Nuevamente se presentan manifestaciones en la costa pacífica nariñense, en esta oportunidad la comunidad del municipio del Charco y Tómaco se tomaron algunas entidades públicas y privadas, como las instalaciones del Hospital Divino Niño, la planta de Sedenar y la oficina de atención a víctimas, todo por la mala atención del servicio y los costos exagerados. Aproximadamente a las 3 de la tarde se estaban agrupando unas personas para hacer una manifestación en la protesta por el tema de los continuos racionamientos de energía que se vienen presentando allá, ellos expresan que no les están informando a tiempo y que por eso se han perdido algunos electrodomésticos, que se han perdido muchas cosas de valor, de bienes materiales y que ese fue el inicio de su protesta. Posteriormente a esto se viene un caso en el cual el alcalde a través de los medios de comunicación al parecer hizo una locución en la cual molestó a la ciudadanía porque se dijo que se iba a militarizar la zona y eso fue lo que produjo la protesta ya un poco más fuerte. En cuanto al tema de orden público ya en el municipio de Charco está controlado, en este momento no tenemos ya ningún reporte negativo, ya todas las instituciones abrieron, eso fue pues por el calor del momento por así decirlo, pero en este momento ya el tema del celador, lo que nos hace en el reporte es que parece que fue un ajuste de cuentas, eso está en materia de investigación por parte de la fiscalía, pero no es nada relacionado con el caso de la protesta. Sobre el tema del municipio de Barbacoas donde se habla de presuntos secuestros, hasta el momento las autoridades locales no han presentado las denuncias pertinentes sobre el número de secuestrados, los responsables y los hechos sucedidos, dejando un gran vacío a estas denuncias y la investigación. Bueno, lo de Barbacoas sí es un poco más complejo, nosotros estuvimos con los alcaldes el día jueves en un comité de orden público en el cual se situó al alcalde de Barbacoas y al alcalde de Magüí por los presuntos casos de secuestro que se vienen presentando, se les pidió a ellos como primera autoridad que tenían que hacer el incentivo de la denuncia en el municipio, que si las familias no denunciaban porque tengan algún temor de una represaria o alguna cosa así, ellos como primera autoridad pueden tomar la denuncia, pueden hacer la denuncia, perdón, y estaba la fiscalía, el CTI, y ellos les pidieron que hicieran las denuncias ahí, en ese momento, que ellos les tomaban la declaración, pero ellos manifestaron que iban a hacer la denuncia posterior al comité de orden público, hasta la fecha no se han venido a hacer las denuncias. No, hasta ahora, si nosotros vemos las cifras en el observatorio del delito, tenemos un solo secuestro denunciado, pero en este momento no tenemos ningún secuestro oficialmente denunciado en la policía, ni en la fiscalía, ni con ninguna autoridad competente. Hoy el puerto nariñense y el charco recobran la calma, pero los manifestantes esperan que el gobierno departamental y los alcaldes de las dos poblaciones acompañen a las comunidades a solucionar los servicios básicos necesarios.